En 2007 la pirámide de Chichen Itza fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo y como patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Por razones de conservación acceder a ese templo maya está prohibido desde 2008 pero ni el cordón de seguridad ni las multas que establece la ley cohiben a los turistas que infrigen los protocolos sin mostrar ningún tipo de respeto. 1. Turista sube a Chichen Itza a esparcir las cenizas de su esposo. En enero de 2021 se hizo viral la noticia de una mujer en estado de ebriedad subió a Chichen Itza a esparcir las cenizas de su esposo. Según testigo, la turista tardó media hora en ascender y bajó con toda calma. Su hazaña quedó registrada en los videos de los presentes. Quienes le gritaban, bájate, es delito federal, que se cumpla el sacrificio maya. Además que se ganó el apodo de hashtag Lady Kukulkan. 2. Hombre escala a Chichen Itza solo porque sí. En marzo de este mismo año, un hombre volvió a violar las reglas de la pirámide al subir 92 escalones hasta la cima de Chichen Itza. El hecho quedó grabado en videos turísticos, en los cuales se ve el sujeto vestido de playera gris y pantalón negro. Un trabajador fue por él y le pidió que bajara, orden que siguió de inmediato, aunque sin prisa. Una vez en tierra firme, agarró sus cosas que había dejado en las faldas del templo y fue sacado del recinto para recibir su multa. 3. Turista hacía en la Chichen Itza para tomarse una selfie. En marzo de 2018 se difundió un video donde se aprecia a un hombre subiendo a lo alto de Chichen Itza. El hombre subió para tomarse una selfie, foto que le pudo haber salido hasta en 100 mil pesos. Autoridades del lugar le pidieron bajar y como a los otros lo sacaron del recinto. Que pase una vez es comprensible, pero que ya se haya colado 3 personas y 2 en menos de 3 meses dice mucho de la poca seguridad que tiene este recinto histórico. Y tú, ¿qué multa crees que debería establecerse para quienes violan esta ley? Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!